Muy bien, estamos en compañía del doctor Hugo Cebrero, con del ex médico del Jurado Nacional de Elecciones, y vamos a hablar sobre seguridad y salud en el trabajo, medidas y prevención contra el coronavirus. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Buen día, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Los peruanos necesitan información, muchísima información sobre el coronavirus, porque, claro, lamentablemente, a veces llegan también las noticias falsas, se enciende la alarma y no nos enfocamos en lo que es más importante, que es la prevención. Así es. La prevención es fundamental para cualquier tipo de enfermedad, no solamente coronavirus, sino diferentes tipos de enfermedades del verano, justamente. Muy bien. ¿Qué tipo de medidas, en ese sentido, tendríamos que tomar frente a lo que está ya pasando en el mundo y con mucha más gravedad en China? Claro. Son más que nada, como les había mencionado, medidas preventivas. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando estornudamos, ¿no? Como ese es un virus que se transmite por vía aérea, el estornudo, evitar el estornudo es muy importante, sobre todo, tomar medidas de prevención. Cuando uno quiere estornudar, taparse la boca, la nariz, ya sea con pañuelo, con pañuelo desechable, o si no, hacer esta maniobra, ¿no? Pero justamente boca y nariz, ¿no? Porque esa es la forma más importante de diseminación de esta enfermedad. Entonces, luego, lavarse las manos. Pero no solamente lavarse las manos después de, por ejemplo, utilizar los servicios higiénicos, sino antes y después de utilizar los servicios higiénicos, ¿no? Eso, por ejemplo, hay estadísticas que se dice que, por ejemplo, cuando estamos en una oficina, el área donde está más contaminada son el teclado. Claro. Y eso nosotros jalamos esas bacterias. Y cuando vamos al baño, yo le digo, ¿no? Porque yo voy al baño y veo que prácticamente ningún hombre se lava las manos antes de, y después de 20 o 10% nada más. Entonces, ahí hay una transmisión. Otro aspecto también es el saludo, ¿no? Aquí nosotros estamos acostumbrados mucho a besarnos, ¿no? Al beso, sí. Así es, ¿no? Entonces, ahí también es una forma de diseminación de enfermedades, ¿no? No, claro. Además, en el momento, en el instante del beso, nada más compartimos el aire. Así es, así es, ¿no? Esto que usted mencionaba sobre las oficinas, en los centros de trabajo, por ejemplo, es esta misión, incluso por ley, de velar por la seguridad, ¿no? Y la salud de los trabajadores. ¿Tendrían que también tener en los centros de trabajo este tipo de medidas de prevención? Así es. ¿Promoverlas entre sus colaboradores? Definitivamente. Nosotros promovemos eso a través de la inducción del personal, ¿no? Así es. Y esperemos que otras instituciones sigan también ese mismo ejemplo. Siguiendo con las medidas de precaución, hablaba usted sobre el uso de los pañuelos, ¿no? Así es. Que debería más bien dejarse de lado. ¿Podría ser este reemplazado por los pañuelos de papel? Sí, definitivamente. Y eso, lógicamente, eliminarlo en ese mismo preciso momento, ¿no? Y aparte hay otras medidas de prevención con respecto a la alimentación, ¿no? Todos los alimentos deben ser cocidos, ¿no? Y nosotros siempre promovemos de que los alimentos cocidos deben estar, frente a uno, ¿no? Realmente humeante, ¿no? Porque esa es la forma en la cual se baja la carga de bacterias, como también ciertos virus, ¿no? Muy bien. Así es. Con estas medidas, ojo, no solamente se lucha contra el coronavirus, sino con cualquier virus en general, ¿no? Con cualquier. Estamos en realidad haciendo un recordar de aquellos hábitos que tendríamos que tener todo el tiempo para cuidar de nuestra salud. Así es, así es. Bueno, vemos en algunas imágenes lo que está sucediendo en el mundo, este uso de mascarillas, ¿no? Bueno, en nuestro país nunca se ha visto de realidad frente a ningún tipo de amenaza, pero ¿es lo que se suele también recomendar? Sí, pero es un complemento. Recordemos que las mascarillas tienen una porosidad y, de todas maneras, puede ingresar los virus. Aquí lo más importante es el lavado de manos, el uso de los alimentos recién cocidos, etc. Eso es lo más importante. La mascarilla es algo secundario, pero sí es necesario, de repente, para hacernos recordar que tenemos que evitar ese contacto a través del aire contaminado. Sobre las medidas que estamos tomando ya yendo al macro, ¿no? Yendo de adentro hacia afuera, no solamente de las instituciones, los centros de trabajo, incluso en los hogares. Las medidas que tomamos como país, ¿cuáles son sus consideraciones frente a ello? Ya, similar debe ser, ¿no? No solamente practicarlos en nuestro centro de trabajo, en el cual tenemos mayor información, sino esto ya debe ser un hábito, ¿no? Una cuestión, un hábito que siempre debemos conservar, no solamente en verano, sino también invierno, en todas las estaciones, ¿no? Y eso debe ser a todo nivel. ¿Qué pasa con aquellos peruanos que por algún otro motivo tengan que salir del país y viajar hacia China? Allá, bueno, igualito, tomar todas esas medidas preventivas, ¿no? Pero sabemos, por ejemplo, que en esta provincia de Wuhan, ¿no? Prácticamente se han cerrado todos sus límitos. Son 42 millones de personas que están ahí confinadas, al menos será por dos o tres semanas aproximadamente, ¿no? Pero siempre estar, siempre mirando con prevención, ¿no? Sobre todo a personas que tengan ya un problema respiratorio, hay que alejarnos un poco, ¿no? Y todas las medidas que les he mencionado. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Importante promover entre los peruanos la cultura de prevención, ¿no? Acudimos al médico siempre frente al síntoma. Eso en el mejor de los casos, cuando vamos al médico, porque también está esta pésima costumbre de automedicarnos, ¿no? Yo creo que este tipo de alarmas que se disparan y que nos ponen en alerta, también nos enseñan, pues, a educarnos, ¿no? A nivel salud y a tomar conciencia. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. Doctor, por habernos acompañado. ¿Alguna última recomendación que quiera darle a los televidentes en general? No, bueno, esas son las recomendaciones básicas, ¿no? Y que siempre ya debe ser un hábito. Esa es mi última recomendación.